Aquí somos dos, ¿me entiendes? Los que terminamos algo que dijimos, a ver, ya. No pudimos tener hijos, no podemos seguir con esto. Yo creo que el amor también se fue acabando. Nos estábamos por ahí peleando mucho. Yo ya no quería que nos faltáramos el respeto. Dárame ese momento, ese momento último de la relación con él. Decimos, a ver, esto va muy mal. Después de 10 años, y digo, no voy a tener hijos. Tengo que aceptar que mi vida va a ser así, que no pasa nada. Digo, no, no pasa nada. Tampoco me estoy metiendo en una tragedia. Y en ese momento, dije, es que Fer, si quiere tener familia, tiene que llevar y hacer su propio camino, su propio destino. Y en ese momento nos damos tres meses para ver si la relación podía salvarse. Y a los tres meses nos volvimos a ver, me acuerdo, nos vivimos en su casa en Guadalajara. Pero fue muy lindo. No, pues ya ninguno de los dos sabíamos que ya no íbamos a regresar. Lo hablamos y nos dijimos cuánto nos queríamos y la amistad. Y ahí nos despedimos. ¿Te visualizas volviéndote a casar con alguien o vivir con alguien? No, no, yo ya no me vuelvo a casar. No, no, no. ¿Vivir con alguien? Sabes que estoy en una relación donde él va y viene, vive en Europa, yo estoy acá. Y yo creo que he hecho mi vida muy independiente. Yo, híjole, no podemos decir de esta agua no beberé, pero yo estaría muy complicado que tener una relación viviendo con alguien nuevamente. Yo creo que ahorita tengo esa estabilidad, tengo mucho trabajo. Mi sobrina vive conmigo, fíjate, al final la hija de mi hermana de Puerto Escondido se vino a vivir acá conmigo. Entonces, mi hijita, estamos viviendo las dos juntas y ahorita estoy muy feliz así. Ella es Mónica Nohera. Yo te quiero mucho. Una mujer encantadora, una mujer sensible, una mujer que toda la gente que yo conozco la quiere y que jamás, jamás he escuchado que alguien hable mal de ti. Gracias. Mónica Nohera Mónica Nohera Mónica Nohera